Hola, hola mi hermosa familia de Creando Sabores y Más con esta, su servidora Rachel, gracias por estar aquí, lo recibo a todos con un fuerte abrazo y mucho, mucho entusiasmo con una receta que les traigo en el día de hoy, que son esos cupcakes que vieron en la portada, delicioso, son de Graham, que son Graham Rachel, bueno, estas galletitas que ustedes muchos conocen, que son las galletitas famosas, Graham, que tienen ese toquecito de miel, que tienen ese toquecito bien poco de canela, son muy ricas y vamos a hacer estos cupcakes con ellas, si, vamos a integrarlas en la masa, vamos a integrarlas en el buttercream frosting, que le vamos a poner ese que vieron ahí encima y vamos a darle ese toquecito que ustedes vieron al inicio de esa introducción, encima le vamos a poner un pedacito pequeñito de galleta, así que ustedes van a sentarse tranquilitos, tomen sus notas para que ustedes hagan esta receta en casita, que es muy fácil de hacer, así que nuevamente, miren, las galletitas, esas son las protagonistas de esta receta, vamos a comenzar, yo les voy a comenzar dando las recetas a medida que vayamos integrándolas y como es una receta que tiene varios ingredientes, yo se las voy a dejar a ustedes en la cajita de información o tal vez se las deje para que sea más fácil en el comentario, el primer comentario como hago en muchas ocasiones para que ustedes tengan ahí sus medidas a la mano, así que miren lo que vamos a hacer, lo primero que hacemos es, vamos a cernir lo seco, para dejarlo separadito, que tenemos aquí un bowl que está limpiecito y aquí tenemos una taza y un cuarto de harina de todo uso, tenemos un cuarto de cucharadita de sal y tenemos aquí una cucharadita y un cuarto cucharadita de polvo de hornear, entonces vamos a cernir estas cositas, la vamos a poner aquí y esto es un paso adelantado para cuando comencemos a añadir nuestras cositas a la masa, vamos a ponerlas aquí, vamos a ayudar en el proceso, cernimos y listo, ya una vez esto esté cernidito lo vamos a dejar separado y vamos a buscar un envase donde vamos a comenzar a trabajar con las demás cositas que son los líquidos. Muy bien princesas y amigos tenemos aquí los ingredientes siguientes, ahora es importante que como esta receta es tan fácil y rápida e inciendan su horno ahora a 350 grados, 176 el centígrado, 350 grados el Fahrenheit, 176 centígrados, ok? Dos huevos a temperatura ambiente, una barra de mantequilla sin sal que equivale a 113 gramos a temperatura ambiente de igual forma, una cucharadita de extracto de vainilla, dos cucharadas de sour cream que es crema agria, media taza de azúcar granulada blanca y media taza del buttermilk, las personas que no saben hacer el buttermilk ustedes pueden ir a la cajita de información que ahí siempre está el enlace del buttermilk que yo hago en casita. Tenemos aquí media taza de, esto es la galletita que le acabo de mostrar, la galletita graham están estas, están como en forma de, pueden ustedes observar, las trituramos, están trituradas, no están demasiado trituradas porque no queremos que queden en forma de polvito, sino que queden así, lo ven como en unos pedacitos, ok? Es importante que queden de esa forma para que al añadirse en la masa queden bien y se sientan a la hora que usted consuma estos cupcakes, ok? Muy importante. Ahora, aquí lo primero que vamos a hacer es nuestro envase, vamos a añadir primero y antes que nada, ustedes ya saben esta parte, vamos a poner estas cositas para el ladito, vamos a poner nuestra mantequilla, ok? Nuestra mantequilla y nuestra azúcar, ponemos nuestra mantequilla, que es importantísimo que esté a temperatura ambiente, es súper fácil el proceso cuando está así y la masa queda muy uniforme y su media taza de azúcar y con nuestra máquina, en mi caso con mi máquina manual eléctrica vamos a comenzar a cremar estos dos ingredientes. Ok? Yo una vez añada la vainilla, usted ve que salpico por encima del bowl, vamos a unirla para que quede bien añadida, ok? Muy bien y ahora comenzamos a añadir nuestro huevo, como son dos, añadimos el primero y como siempre le digo, si se le van los dos, no importa, lo importante es que usted añada bien y que mezcle bien, así que vamos a mezclar. Muy bien, eso está muy bien mezcladito, vamos a asegurarnos con nuestra espátula que todo esté bien mezclado, limpiar nuestras paredes y si lo está haciendo en la batidora de mesa, de igual forma, detiene, limpia su bowl, el fondo, los lados y listo, ok? Ahora vamos a comenzar a añadir nuestros secos, a medida que añadamos nuestros secos, vamos a añadir nuestro sour cream, nuestra crema agria, nuestro buttermilk y vamos a ir integrando poco a poco nuestra graham, ok? Nuestro triturado de galletitas. Tenemos nuestros secos aquí, entonces vamos a coger y vamos a añadirlo como siempre les digo, por tres partes, añadimos la primera, vamos a mezclar con nuestra espátula, añada lo mejor que pueda, añadimos la otra parte, muy bien, mezclamos, vamos a comenzar a añadir el sour cream y vamos a añadir nuestro buttermilk también, de igual forma, poco a poco, ok? El sour cream le da mucha, como dice en inglés moist, le da mucha, que queda así como mojadito, que no está seco y es muy rico, de verdad que queda muy rico. Vamos a añadir también poco a poco nuestro buttermilk y vamos a comenzar a mezclar poco a poco, no excediendo ni muy duro, ok? Ya listo. Eso no está bien mezclado, por supuesto, pero vamos a hacerlo de esa forma para no dañar nuestra masa. Muy bien, ya estos, esta masa para estos cupcakes ya está lista. Ahora viene la parte interesante, que es añadirle nuestras galletitas molidas. Asegúrese de que todo esté bien mezcladito, como siempre les digo, miren qué bonita está esa masa, ni líquida ni muy espesa, está perfecta. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es que nuestra galletita molida, se la vamos a añadir poco a poco. Usted va a hacer lo siguiente, la va a añadir y con su espátula, usted va como fold, como dice en inglés, usted la va a doblar hacia adentro, o sea, la va a introducir poco a poco, porque usted no quiere sobremezclar. Usted quiere que se añada de una forma muy elegante, muy bonita, que quede muy uniforme esas pedacitos de galletas que usted añadió, ¿lo ven? Miren qué bonita. Se ve uniforme, se ve bien. Ahora añade el restante y va a ser lo mismo, ¿ok? Entonces, una vez usted tenga toda esta masa lista, usted va a buscar su molde, que ya yo tengo los míos preparados, mis moldes de cupcakes, y vamos a ponerlos con un aparatito que yo tengo, que es de servir mantecado, que se lo monté a uno de mis blogs, y con eso vamos a ayudarnos para poner esta masa dentro de esos capacetes, ¿ok? Así que buscamos nuestro molde y comenzamos. Ok, ya estamos aquí. Tenemos aquí nuestros moldecitos con las canastitas, los capacetes, y aquí tengo lo de los mantecados, que es lo que yo utilizo. Entonces, vamos a coger y vamos a comenzar a rellenarlos, ¿ok? Y esto es una buena idea. Yo, ustedes saben que utilizo también la tacita de medida, pero algo que usted tenga, que tenga una medida exacta, para que usted sepa que todos quedaron de la misma medida, o al menos casi de la misma medida, porque van a ser horneados, ¿ok? Así que cogemos, mire, te llena, lo llena, lo hace de la mejor manera, y lo pone, ¿lo ves? Perfecto. Queda exactamente de la medida, no sobresalga, sino que, como le digo, que casi todos queden de el mismo tamaño, de la misma medida. Así que vamos a rellenarlos todos, esto va a ir al horno, princesas y amigos, por un alrededor de unos 17 a unos 20 minutos, dependiendo siempre, como les digo, del poder de cada horno. Es el tiempo, pero ustedes ya saben lo que yo les he dicho anteriormente, ustedes van a verificar con un palillito de madera, que es lo más recomendable. le ponen el palillito de madera, si sale seco, está listo, si no, entonces le da unos minutitos más. Ya listo, entonces ahora hacemos lo que usualmente yo hago con el palillito, le voy a mostrar para esas personas que nunca lo han visto, yo simplemente lo que hago es esto, y eso acomodo la masa, pero también trato de que el exceso de aire salga, haciéndole ese proceso, ok, ya, esta masa huele riquísima y tiene un sabor delicioso, ustedes lo verán cuando lo hagan casita, así que mire, ahora le hace esto, y listo, entonces va a ir al horno, vamos a quitarle este porque este pues no lo vamos a necesitar, y regresamos cuando esté listo para comenzar a hacer nuestro buttercream. Ok mis amores, aquí están nuestros cupcakes, mire que hermosos, quedaron, quedaron preciosos, pueden ver, pueden ver como se ve la textura, y pueden ver los pedacitos de galletas triturados como se los añadimos, mire que lindos quedaron, muy delicaditos, muy finos, y ya salieron hace tal vez unos 10 minutos, están poco a poco enfriándose hasta llegar a temperatura ambiente, y ahora es el momento de nosotros preparar nuestro frosting, lo que le vamos a poner encima, que es ese buttercream delicioso, así que vamos a comenzar a prepararlo, déjenme poner estos cupcakes por aquí, aquí tenemos un envase nuevamente, y en este envase, vamos a poner una barra de mantequilla bien blandita, esa mantequilla está súper blandita, yo la tengo afuera hace bastante rato, y con el caliente del horno y de la cocina se puso bien blandita, y nos va a favorecer mucho que esté tan blandita, ok? No la tiene que derretir, simplemente sáquela, y si está blandita, eso es lo único que necesitas, es suficiente, ok? Entonces vamos a añadirle media taza de la azúcar de confección, media taza, entonces aquí tenemos, esto que ustedes ven por aquí es nuevamente la galletita molida, bastante molidita, casi hecha polvo, más molidita que la de ahorita, yo diría un poquito más, y aquí yo molí, vamos a poner que aquí hay casi, casi, casi un tercio de taza, ok? Esta es la cantidad que usted le va a añadir, la cantidad que usted quiera es la que usted le añade, porque hay personas que le gusta el frosting, cuando le vamos a añadir un aditivo, algo adicional, le gusta añadirle mucho, que se sienta mucho en el frosting, pero como ya tenemos galletitas dentro de la masa, dentro del cupcake, pues vamos a añadirle poco a poco la que vamos a necesitar, vamos a dejar también un poquito para añadírsela en la parte de encima, cuando ya esté listo. Entonces aquí tenemos, whip cream, este es el whipping cream ese, el que usted bate, para hacer que quede así como si fuera un frosting, y tenemos aquí unos pedacitos de galletas, de las mismas galletas que les mostré ahorita, las piqué en estos pedacitos, para ponérselas encima, como ustedes vieron, ok? Así que lo primero que vamos a hacer es esta mantequilla con este azúcar, vamos a añadirle poco a poco con nuestros deditos, por encimita, como estoy haciendo yo. Entonces yo con mi batidora de mano voy a comenzar, eléctrica, voy a comenzar a mezclar hasta que eso esté bien añadido poco a poco. Voy a añadiendole de la galletita, ok? Hasta que usted vea que queda una consistencia bastante firme, que usted lo pueda poner como frosting encima de su cupcake, ok? Está quedando muy bien, usted puede ver, no está líquido, está perfecto. Yo le voy a añadir del whipping cream, le vamos a añadir un poquito, una gotita nada más y va a mezclar. Acuérdese que este whipping cream, eso es para eso, para que se eleve. Ok? Vamos a ver cómo está. Vamos a separar un poquito la máquina de aquí. Vamos a ver cómo está. Mezcle bien. Usted quiere que esté firme, no que esté demasiado de líquido porque entonces lo va a poner y se va a... no se va a poner firme y está perfecto, está perfecto. No le tiene que añadir nada más, ok? Vamos a batir un poquito más y vamos a poner esta mezcla, cuando ya esté batidita totalmente, vamos a ponerla en una manga pastelera, que ya tengo lista. Ok, princesa y amigos, vamos a comenzar a decorarlos. La boquilla que tengo es la número 12. Así que vamos a comenzar con este. Vamos a comenzar de afuera hacia adentro. Usted le pone la cantidad que usted quiera, ok? Están preciosos, quedaron muy bonitos. Y entonces ahora finalmente, este es el momento de que usted quiera añadirle más. Usted lo que hace es que le pone así por encimita, un poquito, para darle ese último toquecito a cada uno de ellos. Y a los que no, le puede poner, pero realmente no va a quedarse ahí. ¿Por qué? Porque no tiene nada donde se pegue. Entonces a los que tienen el Frosty, lo que hace es que estas galletitas que picamos, mire, usted las pone ahí encimita. Y aprime hacia abajo, que quede dentro del cupcake. Y mire que cosa tan bonita, muy fina, la decoración muy delicadita, muy llamativa para el paladar. Y créanme que esto está delicioso, princesitas y amigos. Algo muy sencillito, pero algo que usted puede hacer en casita y no tiene que pasar mucho trabajo. Así que vamos a abrir uno de estos, vamos a ver cuál elijo, vamos a coger este, vamos a ver cómo sabe y cómo se ve. Número uno, como les he dicho antes, un cupcake, cuando usted despega el papelito y sale fácil, eso da primera indicación de que usted hizo un buen trabajo, eso es muy importante. Luego usted, normalmente o como siempre hacemos, mire, haga esto, tan esponjocito, eso significa que está esponjocito. Y por supuesto, vamos a abrirlo, vamos a darle una mordidita, vamos a ver. Princesitas y amigos, esto quedó delicioso, mire qué hermosa quedó esa masa por dentro. Mire qué lindo quedó ese bizcochito, ese cupcake. Mire el frosting, mire qué firme quedó. Mire lo interesante del Graham Crackers, de la galletita Graham. Mire qué lindas quedaron, integradas en esa masa adentro, integradas en ese frosting que hicimos por fuera. Qué lindo quedó. Pero lo más interesante es que la masa está mojadita, como les dije, el sour cream le dio ese toquecito delicioso. Usted ve, no sé si puede observar, que no se ve seco el cupcake. Y se ve súper esponjocito, se ve delicioso. Princesas y amigos, hágalo en casita. Esto se va a disfrutar. Hay personas esperando por esto y no solamente yo, mi esposo. Hay personas que están esperando por esta delicia y vamos a compartirla. Así que gracias por haberme acompañado. Gracias por estar aquí. Un dedito arriba si les gustó la receta que indica like. Suscríbase a nuestro canal si no se han suscrito para que sean parte de nuestra hermosa familia y bendecida familia de YouTube. Los quiero mucho. Recuerden siempre sonreír ante cada situación y darle gracias a Dios por el alimento que trae a nuestra mesa. Gracias por acompañarme. Los despido con un fuerte abrazo. Bye. Adiós.